Hola amigos de ActualMX, soy Alice Herrera y nuevamente me encuentro en Chapultepec, la primera sección y a mis espaldas podemos observar uno de los principales atractivos, el lago de Chapultepec. Para el alquiler de las lanchas se requiere de una identificación y el uso del chaleco salvavidas es obligatorio en todo momento. El lago es uno de los sitios con más tradición en la Ciudad de México, muchas familias lo eligen como una buena opción para incluir en su visita al bosque. El lago natural de la primera sección es una maravilla, pero desde la lancha es toda una experiencia. Puedes elegir entre dos tipos de lanchas, de remos o de pedales, además dependerá del número de personas que vengan contigo. Después de tu recorrido por el lago a tan solo unos pasos dentro del bosque vas a encontrar diferentes puestos de comida donde podrás disfrutar de un manjar mexicano. Este fue nuestro recorrido por el lago de Chapultepec, recuerda que te dejo la nota completa en la descripción de abajo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Actual MX. Yo soy Alice Herrera, me despido, hasta la próxima. Me intento seguirme. ¡Suscríbete! Realmeográfica Gracias por ver el video.